La 75ª edición de Los Globos de Oro que se llevó a cabo en Beverly Hills, Los Ángeles, se pintó de negro al unirse todos los actores a la causa Time's Up, una iniciativa contra el acoso sexual y se llenó de glamour y ganadores. El mexicano Guillermo del Toro se llevó la presea como mejor director por la película The Shave of Water, cinta en donde también fue premiado Alexander Desplat en el rubro de la mejor música original. El mejor actor de reparto fue para Sam Rockwell, quien se llevó el premio por Three Billboards Outside Evin, Missouri, cinta que además fue reconocida como a la mejor película de drama. Rachel Brosnahan fue la mejor actriz en una serie de televisión musical o comedia con The Marvelous Mr. Meisel. Además, la mejor actriz en una serie de drama fue Elizabeth Moss con The Hat Might Tell. Asimismo, como mejor actor en una serie de televisión drama, se condecoró a Sterling Brown con This Is Us, y la mejor serie de televisión drama fue de Hat Might Tell. Coco fue reconocida como la mejor cinta animada y la mejor canción original para la cinta This Is Me del Gran Showman. El mejor actor en una película de comedia musical fue para James Franco por su desempeño en The Disaster Artist. En tanto, la mejor actriz de reparto en una serie, serie limitada o película de televisión fue para Laura Dern con Big Little Lies. La mejor actriz de reparto en una película fue para Alison Janney con Ain Tonja. El mejor guión de película reconoció a Martin McDonagh en la cinta Three Billboards Outside Evin, Missouri. La mejor película extranjera fue para In The Fate de Alemania. El mejor actor en una serie limitada o película de televisión fue Ewan McGregor con Fargo. Asimismo, la mejor serie de televisión musical o comedia fue para The Marvelous Mr. Meisel. El mejor actor en una serie de comedia o musical fue Asi Sansari con Master of None. La mejor serie o película para televisión fue Big Little Lies. La mejor actriz en una película musical o comedia fue Sourcise Ronan con Lady Bird, cinta que también se llevó la presea por la mejor película musical o comedia. El premio para mejor actor en una película de drama fue para Gary Oldman con Darkest Hour y la mejor actriz en este mismo género fue Frances McDonnell con Three Billboards Outside Evin, Missouri. La premiación de la víspera es la esperada cada año donde 100 miembros pertenecientes de la Asociación Extranjera de Prensa de Hollywood y los medios de más de 210 países votan y eligen a lo mejor del cine y la televisión. Notimex.